La palabra oportunamente, ahora vamos a escuchar al último de nuestros expositores, el profesor Yerko Manzano, cuya ponencia es titulada El problema de las drogas, lectura en y con Michel Foucault. El profesor Yerko Manzano es antropólogo y magíster en pensamiento contemporáneo por la Universidad Autoral de Chile y actualmente se desempeña como profesor adjunto del Instituto de Filosofía de la misma Casa de Estudios. Por favor, profesor Manzano, tenga usted la palabra. Muchas gracias, Constanza. Bien, para comenzar a examinar el problema de las drogas en la obra de Michel Foucault, quisiera leerles un pasaje de un diálogo de 1983 donde Michel Foucault le decía a Charles Ruas y a Brosita, el uso de la cocaína ya está bastante extendido, es un tema que me interesa enormemente pero que he tenido que dejar de lado, el del estudio de las drogas o las drogas como cultura en Occidente desde principios del siglo XIX, hasta ahí la cita. Entonces, pese a que el propio filósofo lamenta tener que haber dejado de lado lo que eventualmente pudo haber sido una arqueología o genealogía de las drogas, las reflexiones sobre las drogas y las experiencias con embriaguez sí están presentes en el recorrido intelectual de Michel Foucault. De hecho, si bien no hay un libro sobre las drogas en Foucault, sí podemos encontrar pasajes, alusiones, reflexiones que algunas veces son marginales, otras veces son más relevantes o derechamente son puntos claves de Foucault para problematizar ciertos elementos. Por ejemplo, ¿no? En Historia de la locura en la época clásica, Foucault nos presenta los tránsitos que vive el opio como problematización, pasando desde ser una panacea con un estatus de remedio universal para luego ser vista como una droga específicamente recomendada y finalmente todo lo contrario, ¿no? Una sustancia que produce locura y produce enfermedad. Otras alusiones que también son muy interesantes las encontramos en el poder psiquiátrico. Ahí Foucault sitúa las drogas junto con el interrogatorio y con la hipnosis como elementos claves en la transformación interna y externa de la psiquiatría. Y sobre ese punto nos dice, cito, el éter, el cloroformo, el opio, el laudano y el hachís, toda una panoplia que durante una decena de años se utilizó de manera cotidiana en el mundo asilar del siglo XIX y sobre el cual los historiadores de la psiquiatría siempre guardaron un silencio muy prudente. Cuando posiblemente se trate junto con la hipnosis y la técnica del interrogatorio del punto a partir del cual la historia de la práctica y el poder psiquiátrico sufrió un vuelco, o en todo caso se transformó. Hasta ahí la cita. Luego de esa referencia, ¿no? Foucault señala, cito, creo que esta confiscación psiquiátrica de los efectos de la droga dentro del sistema de la enfermedad mental plantea un problema muy importante, pero habría que analizarlo en el marco de una historia de la droga y no de una historia de la enfermedad mental. Hasta ahí la cita. Entonces, como podemos ver hasta el momento, para Foucault, las experiencias con la droga, con la embriaguez, aparecen constantemente ligadas al problema de la locura y de la enfermedad mental. Y estas ideas no solo lo vamos a encontrar en textos como historia de la locura, el nacimiento de la clínica, el poder psiquiátrico o los anormales, porque también aparece vinculada a otro tema que es la literatura, ¿no? En ese contexto, el propio Foucault nos dice que esa cultura de las drogas tan presente desde el siglo XIX y que se extiende hasta el día de hoy está estrechamente vinculada con la vida artística de Occidente. Como sabemos nosotros, los análisis de Foucault sobre Raymond Russell, pero también sobre el marqués de Sade, sobre Nietzsche o sobre Artaud, nos hablan de un otro lenguaje de la locura que reaparece luego de la época clásica en la modernidad, logrando separarse de una serie de prohibiciones relativas al lenguaje. Para Foucault, todo esto representa un retorno a experiencias de locura luego de un silencio impuesto a la locura por la medicina y la psiquiatría. Ahora, esa familia literaria de la que les hablaba hace un momento, ¿no? A la que podríamos añadir a Holderlin, a Russell, a Artaud, se ve en una necesidad para lograr desinstitucionalizar su escritura. Y para eso, esta literatura busca la locura, imita la locura. Y es justamente ahí donde las drogas vuelven a aparecer en escena en el análisis de Foucault. Sobre esto nos dice, cito, Se podría citar a Blake, a Nietzsche, a Artaud, pero asimismo a cuantos voluntariamente en su experiencia literaria han imitado o intentado alcanzar la locura. A todos los que se han drogado, por ejemplo, Edgar Allan Poe o Baudelaire hasta Michaud, la experiencia gemela de la locura y la droga en la literatura es probablemente del todo esencial. Hasta ahí la cita. Incluso esta misma hipótesis la va a llevar más lejos de la literatura Foucault. Por ejemplo, en una conferencia dictada en Japón titulada La locura y la sociedad, donde Foucault nos dice, cito, hoy en día se recurre al alcohol o a la droga como un método de contestación frente al orden social. En el fondo es una imitación de la locura. Y en otra oportunidad Foucault señala, cito, quienes gozando de buena salud se deciden libre y voluntariamente a tomar el ESD, a ingresar durante un periodo de doce horas en un estado de no razón, vivencia la locura al margen de la oposición entre lo normal y lo patológico. Hasta ahí la cita. Una idea que va en la misma dirección, aunque tiene unos matices bastante diferentes, aparece en los comentarios de Foucault a los textos de Deleuze, diferencia y repetición y lógica del sentido, ¿no? Teatrum Philosophicum es la edición que tenemos nosotros. Y en dicho texto Foucault expresa unos comentarios sobre los efectos del LSB y el opio en nuestro propio pensamiento, ¿no? Sobre esto Foucault nos va a decir o va a describir más bien los efectos del LSB como una alteración entre las relaciones de mal humor, estupidez y pensamiento, mostrándonos otro pensamiento del LSB que se aleja de la soberanía de las categorías y finalmente libera al pensamiento de lo que Foucault llama su crisálida catatónica. Y de la misma forma, sobre el opio, nos va a decir que la relación entre opio y pensamiento es el de mostrarnos un pensamiento inmóvil, sin peso, que deja surgir y centellar diferencias en acontecimientos ínfimos. Ahora, desde una perspectiva quizás más normativa o disciplinar, encontramos en vigilar y castigar otras tantas alusiones bastante interesantes, ¿no? Ahí las drogas aparecen como tranquilizantes y desconectantes fisiológicos que se presentan como nuevas herramientas para castigar los cuerpos luego de las reformas penitenciarias sin ejercer dolor sobre el cuerpo. Pero el análisis de las drogas en instituciones disciplinarias para Foucault no solo tiene cabida en las cárceles, también aparece en las fábricas, las escuelas de provincia, los grupos cuaqueros y metodistas. Todas estas instituciones fueron analizadas por Foucault en términos también de su regulación de la droga, del alcohol en particular, mostrando problemas parecidos a los que ocurría con la holgazanería, el bandidaje y el adulterio en estas instituciones disciplinarias, ¿no? Entonces, este haz de relaciones que mezcla productividad, orden, moral y economía, además de tener expresiones en estas instituciones, va a aparecer en los movimientos revolucionarios, ¿no? En, por ejemplo, vigilar y castigar, pero también sobre la justicia popular, los famosos diálogos con los maoístas, o en su entrevista acerca de la cárcel de Ática, Foucault nos relata cómo desde la Revolución Francesa, los alzamientos populares se hicieron por parte de campesinos, artesanos, los primeros obreros, también tuvieron lugar con lo que Foucault llamó capas indóciles de la población, ¿no? Estas capas en las que habían salteadores de caminos, contrabandistas, prostitutas, bebedores, etcétera. Esto llevó al poco andar al sindicalismo obrero y al proletariado a tratar de disvincularse o diferenciarse de estos grupos. A esta actitud Foucault la va a llamar una actitud de puritanismo revolucionario, señalando que, y cito, las prostitutas, los homosexuales, los drogadictos, hay en todos ellos una fuerza de impugnación de la sociedad que me parece no tenemos derecho a soslayar en la lucha política. Hasta ahí la cita. Este puritanismo revolucionario no es solo analizado históricamente por Foucault, sino que también le valió comentarios sobre los procesos políticos de su propio tiempo. Por ejemplo, en 1976, en el contexto de los diálogos con Thierry Welser, Foucault describe la actualidad del puritanismo revolucionario como una suerte de cálculo, donde se piensa que quienes se interesan por las drogas o el placer restan interés a la política. Además, va a añadir Foucault una segunda tesis, esto es la cinta tres de esos diálogos, que apunta específicamente al problema de las drogas. La hipótesis es la siguiente, desde el punto de vista revolucionario, las drogas funcionarían como agentes enajenantes de la realidad, lo que finalmente se traduciría en un desinterés por la realidad. Y a este diagnóstico, Foucault va a responder contundentemente, y cito, he tenido la impresión, esto con respecto al LSB, o no, mejor dicho, sé que para mí la experiencia se produjo en un plano de lo real, de relación con lo real, perdón. Así que la idea de que lo que le das al placer no se lo das al trabajo, lo que le das al cuerpo no se lo das a la lucha, es falsa. Igual que la idea de que la droga no te pone en relación con la realidad. Hasta ahí la cita. Siguiendo en esa misma dirección, pero apuntando a un problema de otra naturaleza, encontramos varias alusiones interesantes al problema de las drogas, el análisis de lo que Foucault llama ilegalismos, ¿no? Estas referencias aparecen en vigilar y castigar, las mallas del poder, la prisión vista por un filósofo francés, y en el manifiesto del GIP. La hipótesis central se desprende del análisis positivo de las relaciones de poder, donde Foucault es insistente en mostrar la dimensión productiva del poder frente a las lecturas puramente represivas o soberanas, ¿no? Ahí las drogas se nos presentan como parte de una delincuencia útil. Cito, el tráfico de armas, de alcohol en los países con prohibición, o más recientemente la droga, demostrarían el funcionamiento de una delincuencia útil. La existencia de una prohibición legal crea en torno de sí un campo de prácticas ilegales sobre las cuales se llega a ejercer un control y a obtener un provecho ilícito. Hasta ahí la cita. Entonces, frente al aparente fracaso del sistema penitenciario, Foucault no va a decir que uno de los principales éxitos ha radicado en crear y en mantener un conjunto de delincuentes que es muy importante para las estructuras de poder de las clases dominantes. Y esto ocurre mediante dos acciones bastante concretas, ¿no? Primero, asegurar el acceso a los deseos ilícitos, principalmente prostitución y drogas ilegales, pero también mediante el lucro mismo, porque la ganancia económica que ocurre con la droga genera inmensas cantidades de dinero que llegan hasta las empresas y las instituciones políticas. Sobre esto Foucault dice, ninguna gran industria de ningún gran país industrializado puede rivalizar con la enorme rentabilidad del mercado de la prostitución. Y esto es válido para el alcohol en la época de la prohibición y hoy para la droga. Hasta ahí la cita. Mismo caso pasa con el problema del crimen y la aceptación o deseo incluso de control. El centro de este argumento en Foucault es que a mayor crimen hay mayor miedo por parte de la población, lo que finalmente se traduce en aceptabilidad y deseo de control. Cito, la lucha contra las drogas es un pretexto para reforzar la represión social. Patrullas policiales, pero también es exaltación del hombre normal, racional, consciente y adaptado. Hasta ahí la cita. Para cerrar este punto y aprovechando que ya empecé a hablar de productividad económica, quisiera aludir a uno de los elementos más detallados del análisis de Foucault sobre las drogas y me refiero a la clase del 21 de marzo de 1979 en el marco de su curso El nacimiento de la biopolítica. Ahí se analizan varios aspectos del neoliberalismo, siendo uno de ellos la aplicación de lo que Foucault llama una grilla económica. Esta grilla económica supone extender la forma empresa a toda una serie de dimensiones de la vida. Es decir, utilizar el análisis económico como principio de inteligibilidad de las relaciones sociales y de los comportamientos individuales. Ahora, las drogas entran en escena como uno de los ejemplos privilegiados de Foucault a la hora de explicar este punto. Según Foucault, desde el punto de vista neoliberal, se entiende al crimen como un acto o una conducta que puede estar sujeta a castigo penal, sacando de escena la dimensión valórica o moral. En ese sentido, para los neoliberales, la acción criminal, pero como cualquier otra acción, hace un cálculo donde uno pondera riesgos y beneficios, ganancias y pérdidas. Y desde esta perspectiva, las drogas deberían ser entendidas como un problema de mercado, siendo el rol de la acción gubernamental reducir la oferta de drogas en el mercado. Cito a Foucault. ¿Qué querría decir reducir la cantidad de droga colocada en el mercado? Controlar y desmantelar las redes de refinación y, en segundo lugar, controlar y desmantelar las redes de distribución. Hasta ahí la cita. Ahora, los propios neoliberales se dieron cuenta de que las redes de refinamiento y distribución nunca se pudieron desmantelar del todo. Y esto se tradujo en un aumento del precio de las drogas en el mercado, generando un efecto monopólico o oligopólico donde algunos grandes narcotraficantes se benefician del alza de los precios y vuelven al negocio de la droga un campo muy seductor cuando uno considera los riesgos, pero también los beneficios, ¿no es cierto? Entonces, esto le demostró a los neoliberales que la idea de aplicar un enforcement para reducir la oferta de droga en el mercado falla, ¿no? Por eso, desde la misma aplicación de la grilla económica, aparece una segunda propuesta. Lo útil sería diferenciar consumidores elásticos de consumidores inelásticos. Los elásticos son esas personas que consumen ocasionalmente que no han consumido y que tienen ganas de consumir droga. Para ellos habría que subir los precios y dificultar el acceso. Sin embargo, los consumidores inelásticos son lo que nosotros llamamos drogadictos, los que ya están enganchados a las sustancias, etcétera, y con ellos habría que hacer el ejercicio inverso, ¿no? Facilitar el acceso y reducir los precios para que finalmente tengan relaciones menos criminógenas con las drogas. En suma, y esto es lo que le interesa a Foucault, la aplicación de la grilla económica en el análisis de las drogas supone una cierta borradura antropológica del criminal, reemplazando las consideraciones morales por comportamientos económicos que se pueden controlar y optimizar. Llegamos al último punto que quisiera abordar y es el de las técnicas mediante las cuales los sujetos se dan forma a sí mismos y se relacionan con los demás en relación con las drogas, o la etapa ética de Foucault. Foucault en el uso de los placeres nos muestra cómo la actividad sexual en el mundo griego aparece bajo un juego de fuerzas que están establecidas por la naturaleza, lo que va a acercar muchísimo la alimentación y la embriaguez a los problemas sexuales. Foucault insiste, de hecho, en que es clara y continua la asociación en el mundo griego entre el vino, la cama y la mesa, poniendo como ejemplos textos como recuerdos de Sócrates o la ética nicomaquea. Lo que se advierte en estos dos textos es que estas tres formas de placer, mesa, cama y bebida, necesitan que quien se sirve de estos placeres sepa hacer uso de los placeres, ¿no es cierto? Para que estos no lleven a desórdenes. Cito a Foucault. La reflexión de los griegos de la época clásica parecía que la problematización moral de la alimentación, la bebida y la actividad sexual fue realizada de manera muy semejante. Hasta ahí la cita. Entonces, la cama, la mesa y el vino suponían que quien hace uso de estos placeres sea maestro de sí mismo. Y esto creo que es muy importante frente al problema de las drogas porque nos expresa otras gestiones distintas a las de la grilla económica o a las de las políticas prohibicionistas y nos muestran formas en que los individuos dirigen su propia actividad imponiéndose condiciones de uso con respecto a los placeres, ¿no? Cito a Foucault. En el uso de los placeres, si bien es cierto que hay que respetar las leyes y costumbres del país, no ofender a los dioses y remitirse a lo que quiere la naturaleza, las reglas morales a las que uno se sujeta están muy lejos de constituir una sujeción a un código bien definido. Hasta ahí la cita. Ahora, como se ha repetido tantas veces, esta vuelta al mundo griego no supone para Foucault una exaltación de los griegos ni un llamado a volver a esas formas de vida, sino que funciona más bien como un esfuerzo por subrayar el rol que jugaron las técnicas de sí en la constitución de los sujetos antes de que todas estas técnicas fueran concentradas y monopolizadas por instituciones pedagógicas, psicológicas, de mercado, etcétera, etcétera. De hecho, ¿no? El análisis de estas distintas formas de relación con nosotros mismos nos muestra que mediante una imaginación ética es posible dar lugar a nuevas experiencias con nosotros mismos y con los demás, y esto no sólo en la moral sexual, sino que también en la experiencia con drogas. Cito a Foucault, yo pondría por el contrario la experiencia a la utopía. La sociedad futura se perfilará quizás a través de experiencias como la droga, el sexo o la vida comunitaria. Hasta ahí la cita. Para cerrar, quisiera hacer alusión a este mismo problema, pero lejos del horizonte grecolatino. Es conocida, ¿no? Por todos, la querella de Foucault contra las perspectivas que simplifican el problema del sexo al deseo y dejan fuera el placer, pero también a la inversa podemos ver en Foucault una querella contra las concepciones que utilizan al sexo como divisa universal para entender el placer. Esta idea podríamos resumirla en lo que Foucault llamó una desexualización de los placeres, y ahí las drogas ocupan un lugar muy importante, ¿no? De hecho, en un texto, y voy a terminar con una cita un poquito larga, que se llama Sexo, Poder y Política de la Identidad, Foucault nos dice, abro cita, lo que frustra, por ejemplo, es que siempre se considere el problema de las drogas exclusivamente en términos de libertad y prohibición. Pienso que las drogas deben llegar a ser un elemento de nuestra cultura en tanto fuente de placer. Debemos estudiar las drogas, debemos ensayar las drogas, debemos fabricar buenas drogas, susceptible de producir un placer muy intenso. Pienso que el puritanismo que se presenta en el asunto de la droga, un puritanismo que implica que se está bien a favor, bien en contra, es una actitud errónea. Las drogas forman parte de nuestra cultura. Lo mismo que hay buena y mala música, hay buenas y malas drogas. Y por lo tanto, del mismo modo que no podemos decir que estamos contra la música, no podemos decir que estamos contra las drogas. Eso por mi parte, colegas, muchas gracias.